El amor, más puro y profundo, jamás podrá comprarse y con todo lo del mundo. Catorce de febrero, el de los amores, catorce de febrero, ramos de flores, ramos de flores. Catorce de febrero, el de los amores, catorce de febrero, ramos de flores. Hoy traigo mi amor más puro, pero pasando mañana te den por culo, te den por culo. Que me llamen paso de canalle cabrón, pero nunca más pondré precio al amor. Mi catorce de febrero, el de los amores, cada vez que tú me miras va a decirte vida mía. Que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero todos los días. Todos los días. Esta es esta. Este es esta. Esta es esta. Estoy acompañada por final. ¿Por cierto? Estatus. Est��ettú, sí, pero noди. ¿Por cierto? Este es esta.